En un momento mantenían una adversidad esta semana, pero que al fin y al cabo Silva lo decía hace un momento, que reconocía su victoria, le felicitaba. Usted emitía unas palabras hace un momento donde también le invitaba y le felicitaba por su labor. Pero ¿cómo en realidad unir a todo ese contexto, árbitros, jugadores, entrenadores, equipos, no es en el contexto de la altura administrativa, sino en el contexto bajo, desde las categorías menores hasta arriba, ¿cómo llamar a esa unidad luego de este contexto? Bueno, es importante incluir a las asociaciones, como digo, son la base de todo esto. Entonces, como decía ahorita en la rueda de prensa, creo que acercarnos a esas asociaciones que participaron en esta reunión electoral y ayudar a las que no participaron, porque al final ellos son las voces en cada uno de los estados y poder unir todo el mapa para que hacer del fútbol una gran potencia. Presidente, le quería comentar algo. En el fútbol moderno es muy importante que cada federación tenga un buen manejo del marketing. Y en la FBF vamos para tres años sin el departamento de ese rubro. ¿Qué tiene prensado para el departamento de marketing? Porque evidentemente el producto vinotinto es un producto que vende muchísimo. Sí, evidentemente. La gerencia de mercadeo es una gerencia que tenemos nosotros entre ojo y ojo para reactivar. Es una gerencia importante. La gente se tiene que sentir parte de esto. Y la mejor manera de hacerse sentir parte de esto es cuando tú ves la marca vinotinto. A la final es la que nos une a todos los venezolanos. La vinotinto yo estoy seguro, y me lo han dicho personas experimentadas, que es la marca más importante del país. Entonces tenemos que sacar provecho de eso para que nos sentamos todos orgullosos de ser vinotintos. Ya presencia previa en lo que es el Deportivo Lara, en la parte de la gerencia. ¿Cómo sientes que te potencia un poco ya este conocimiento previo en la federación? Sí, obviamente. Venimos del fútbol profesional de gerenciar. Gracias a Dios tuvimos buenos resultados. Y es muy importante ahora llegar con estas mismas ideas, incluyendo más personas. Obviamente es bastante diferente, porque estamos hablando de un país entero que hay que gerenciar. Pero proveedándote personas buenas, gerentes, con visión, jóvenes, con ganas de trabajar. Haciendo una buena reestructuración de lo que sería el organigrama de la federación. Dejar un poquito atrás la burocracia y lo hermético y lo alejado que podía estar la federación de todos. Y esa es la manera en que vamos a seguir a escuchar a las personas que quieren el cambio. Hay una ventaja porque usted viene del fútbol de primera división, en esa forma. Se han presentado algunas profesiones, por ejemplo, con equipos que llegan, con la liga, con la licencia. Ya que ustedes tienen esa unidad y esa fortaleza en su equipo, ¿qué prioridad van a dar? ¿Cómo lo van a trabajar? ¿Van a mantener la presencia de 20 equipos en primera división? ¿O hay una nueva estructuración, un nuevo proyecto de parte de ustedes? Bueno, ya eso es algo que le toca proponer a la gerencia de la Liga Fútbol, a la directora de la Liga Fútbol, ver cómo sería todo ese tema. Hay equipos emblemáticos, como lo es el Trujillano Fútbol Club, que sabemos lo importante y lo histórico que ha sido. Y creo que es importante que esté siempre en la primera división. Ahora bien, bueno, cada equipo tiene que tener su compromiso y sus responsabilidades con sus jugadores, porque son personas que dedican el día a día y toda su vida a su trabajo. Y a nosotros nos toca, bueno, en ese momento, a nosotros, desde este punto de vista, cuando me tocaba ser gerente de la Liga Fútbol, y a ellos les toca cumplirles los compromisos. Entonces, tampoco podemos avalar y proteger a directivas que no estén a la altura del compromiso. Eso sí tenemos que estar claros. Pero bueno, evidentemente, todos los que quieran cumplir el compromiso, todos los que deportivamente estén calificados para participar en una primera división, en una segunda división, estarán con las puertas abiertas para ganarse su puesto ahí. Una de las potestades del presidente del FBF es designar al cuerpo técnico de la Binotinta Absoluta, ¿no? ¿Qué opinión tiene de José Peseiro? ¿Le da un espaldarazo? ¿Cómo evalúa su ciclo? Total, total. Somos grandes amigos. Hemos venido trabajando y en bastante comunicación todos estos días. Viene ahorita una fecha FIFA, es importante, gana la Copa América, y la Federación Nacional de Fútbol apoya a Bala José Peseiro por ahora y para siempre, hasta que los resultados digan lo contrario. Creo que ha hecho un gran trabajo, lo vimos en las últimas dos fechas FIFA, contra Brasil y contra Chile. Sacamos un resultado positivo aquí en casa y a seguir trabajando de la mano de él para conseguir los resultados que queremos. Quiero ir en esa línea de Binotinto, presidente Jiménez, porque no solamente está el profesor José Peseiro, ya usted lo comentó en la rueda de prensa, lo comentó en esta pregunta. Hay un cuerpo técnico que se está preparando para un mundial, que es la selección de futsal. Está la profesora Pamela Conti, la selección femenina que se encuentra en Europa. ¿Qué mensaje hay de conversaciones y proyectos con ellos? Sí, con el cuerpo técnico de futsal hemos ido también trabajando, han estado también haciendo sus módulos, estuvieron parados por muchísimo tiempo y eso se reactivó. Estuvieron haciendo módulos y hospedándose en el diotel también y bueno, tenían un gran compromiso. Son la representación, es el equipo que nos va a representar este año en el mundial en Lituania y obviamente avalarlo y respaldarlo para conseguir ese objetivo. Y con la profe Pamela no he tenido la oportunidad de hablar, pero evidentemente conversaremos en las próximas semanas porque el fútbol femenino tiene que ser una bandera de esta federación. Tenemos que reactivar al fútbol femenino a nivel nacional, tenemos unas grandes jugadoras y ha estado bastante opacado y bastante neutralizado al fútbol femenino en los últimos años aquí en Venezuela y yo creo que es algo muy importante que tenemos que trabajar de la mano de ella. Lamentablemente la infraestructura deportiva en Venezuela depende de gobernaciones, de entes estatales, a excepción de la Universidad Central que es un ente autónomo. ¿Cómo visualiza usted las sedes donde pudiera jugar la Vinotinto, lo que queda de eliminatoria, tomando en cuenta este hándicap, el tema de las sedes que a lo mejor algunas no están aptas, otras están más aptas que otras? Sí, yo creo que la Vinotinto se ha hecho fuerte en casa y en Caracas, entonces seguiremos trabajando en Caracas para que la Vinotinto se siga haciendo fuerte aquí y sacar los resultados que queremos. Y en esa línea de las infraestructuras, la federación tiene competencias de dos muy importantes, cenar Margarita y cenar San Felipe. Hablar un poco cerca también de eso, como en este proyecto de la nueva federación, ¿van a entrar estas dos instalaciones y cómo se va a dar apertura también al fútbol venezolano? Sí, evidentemente es una gran inversión que hizo la federación en esos dos cenar. Tenemos que darle provecho y reactivarlo. El otro día conversaba con los árbitros y decía que el cenar Margarita podía ser el centro pretemporal, arbitral, dos o tres veces al año antes de comenzar cada torneo, porque es una infraestructura que está ahí ósea y creo que tenemos que reactivarla porque es muy importante para el fútbol nacional. Para finalizar, hace un momento, la semana pasada, la federación decía que no había solicitud de colaborar con Comebol. ¿Hay alguna conversación con Comebol con tema Copa América o ya se descarta Venezuela convocción? Sobre todo con lo que se ha hablado ya en Argentina. Solamente para dilucidar un tanto. Mira, en verdad estoy llegando hoy y yo no he tenido ninguna conversación con Comebol. Ya eso es algo que el presidente Laureano ha venido trabajando. Creería que no se ha definido nada y que está por venir. Ya a Comebol le tocará definir dónde será la Copa América 2020. Jorge, ya que hablamos de Comebol, usted va a pasar a ser miembro directivo de la Comebol. Eso requiere diplomacia internacional, muchos elementos. ¿Cómo se prepara para representar a Venezuela en el concierto, en el vecindario de Comebol, teniendo un vicepresidente que ha tenido mucha experiencia y tiene el respeto, como el saliente Laureano González? ¿Cómo se visualiza en el concierto internacional? Bueno, tuve la oportunidad hace unos minutos de conversar con el presidente de la Comebol, Alejandro Domínguez, que llamó para felicitar y para respaldar a la Federación Nacional de Fútbol y a todo este proceso electoral, muy importante eso. Y bueno, aprender y trabajar de la mano. Y como el presidente Laureano es una gran persona, un gran trabajador, con un reconocimiento internacional excepcional, a pesar de todos los problemas y todas las adversidades que ha habido la Federación Nacional de Fútbol, Laureano siempre ha estado muy íntegro y muy respetado a nivel internacional y creo que de la mano de él haremos un gran trabajo para ese reconocimiento internacional. Y bueno, ya para terminar, con su elección termina el ciclo de una intervención de FIFA, llamada Junta Normalizadora, ¿no? Se normalizarán las cosas en nuestro fútbol, llegar a ese momento de paz y trabajo, como lo visualiza Jiménez, y también retomando lo que nos comentaba Joel hace rato, que Jorge Silva había extendido el brazo, la mano, que quería presentar algunos proyectos. Entonces, ¿se normalizará todo en nuestro fútbol? Claro que sí. Bueno, creo que se normalizó. Hoy en día lo pudimos ver en este proceso electoral, donde se dio un proceso electoral bastante amplio, bonito, una fiesta para el fútbol, y que hoy en día las dos planchas nos hayamos tendido la mano y trabajemos en la mano es importante. Ahora nos toca a nosotros, este camino que abrió esta Junta Normalizadora, nosotros seguir este camino para poder darle la estabilidad a la federación y al fútbol nacional que tanto queremos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.